vamos a intentar esto voy a esto fue lo que quedó del drone mío desde la vez que se cayó vamos a intentar ponerle la gopro encima para volar a un ratito para ver cómo se ve con la gopro hola ¿Está bien? No se pide No se pide ¿Pero que se pide? No se pide No se pide No se pide ¿Por qué es el piso? No se pide Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video